Managua Con tu carita pintada, muchacho taseada, mi linda Managua De trenzas muy orgullosa, vas estrenando peineta Linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones Con el temblor de tu blusa has descontrolado muchos corazones Managua, linda Managua, un día valiente y graciosa como la flor Poderosa como la lluvia y el sol Tus pechos son dos volcanes que al despertar La mañana revientan como las flores Managua, linda Managua Managua, linda Managua, tinajita pinolera Quiero apagar mi impaciencia, perder la inocencia tomando de tu agua Quiero beber gota a gota, tus lágrimas puras, mi linda cipota Managua, grande es tu valle, el que te da la elegancia Y que te da la importancia pa' que tus caderas se muevan con ritmo Chavalona, bullanguera, negra, timbalera, mi linda Managua Managua, linda Managua, un día valiente y graciosa como una flor Poderosa como la lluvia y el sol Tus pechos son dos volcanes que al despertar La mañana revientan como las flores Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, managua, linda Managua, managua, linda Managua, linda Managua, managua, linda Managua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.